A mí me encanta el pescado y la carne, sobre todo cuando son cocinados a la plancha con un poco de aceite de oliva virgen extra. Así se mantiene todo el sabor y se come rico y sano. El uso de aceite de oliva virgen extra para la plancha y la sartén es adecuado porque carameliza los azúcares naturales de nuestros alimentos, consiguiendo que los sabores se intensifiquen y mejorando el resultado de nuestro plato final. Al ser cocinados en la plancha, los alimentos toman un delicioso sabor parecido a la parrilla o a la brasa, pero con la ventaja de que no quedan trocitos de carbón y no llegan a quemarse en ningún momento. La cocina a la plancha es una forma de cocinar rápida y fácil, ya que no es necesario conocer complicadas recetas y es ideal para cuidar la salud y el peso, ya que no nos aporta grasas extras. Si a ello sumamos las propiedades nutritivas y la calidad y sabor del aceite de oliva virgen extra del grupo Ojiblanca, el resultado es una cocina de rápida elaboración, pero muy saludable.